Andalucía Aquí estamos No, ¿alguno de vosotros ha trabajado en algo parecido a la carpintería? Tú, pues tú te quedas, el otro a la puta calle Que te dé trabajo viviato en la milicia ¡Las Marías! Sí, nosotras, somos nosotras Madre de Dios, la más vieja que había en todo el barrio Y una con diotría Es que nosotras somos paradas de larga duración, ¿sabe usted? Hombre, no pido yo a una chica joven virgen porque eso es un milagro Pero por lo menos que lo parezca, ¿no? Pero, pero si yo soy virgen Eso no te lo cree ni tu mona Venga, la que acierte la pregunta se queda A ver, ¿quién es la cantante que está triunfando con lo del Fernando y el Alejandro? Lady, ajá Gagá, acá estás tú, venga Venga, métete pa' adentro como si no me he dado cuenta Las otras dos, a grabar el río En vez de madre de Dios, vamos a tener abuela de Dios Los pastores estáis tres Os desparcís por ahí, hacéis como que hacéis algo, vamos, como todos los días Han traído una oveja solo Así que os la turnáis Y cuidado con lo que hacemos, que el niño es mirando, ¿eh? Los reyes magos Maestro, que no tenemos rey negro Me cago en la leche Y luego dicen que hay palo Si estoy inmigrante, ¿sólo que no quieren trabajar? Escucha, en un momento de hoy yo me puedo pintar la cara de negro y salir perfectamente Me hincho los labios y me pongo negro a toque No, que con ese pelo va a parecer una tarta con teza Venga, empezamos con dos melchores A la de tres arrancamos, todo el mundo quieto Por lo menos en el pesebre no hay trillizo ¡Viva! 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 ¡Viva!